hola hola muchas gracias por estar ahí y muchas gracias por sus comentarios y por suscribirse esto me da mucho coraje como para hacer más vídeos esta vez estoy haciendo mi primer vídeo en español en castellano y voy a hacer un tutorial completo de micro corrientes faciales para levantar la cara con algunos secretos que encontré con este dispositivo esta maquinita que es esta si ustedes no tienen este y tienen otro dispositivo lo pueden usar también siguiendo los mismos movimientos y bueno me voy a limpiar la cara y en un minuto estoy con ustedes bueno acá estoy tengo gel conductor en la mitad de mi cara y encendemos la máquina la apoyamos tres veces este movimiento acá en esta parte de abajo los primeros movimientos son bastante básicos pero a medida que voy haciendo toda mi cara les voy a ir mostrando algunos movimientos específicos que descubrí con esta máquina yo les digo si tienen otro la pueden usar haciendo lo mismo y van a tener los mismos resultados subo uno siempre despacio es muy importante que tengan la cara limpia sin nada de aceite si usan limpiadores a base de aceite para la cara les recomiendo que lo retiren totalmente nada de aceite para que la corriente conduzca mejor bien tercer movimiento acá en esta parte cercana a los ojos ahora lo que voy a hacer es otro movimiento que es sostener de esta manera me apoyo aquí y sostengo tres veces también bien segundo segundo y tres veces bien este vídeo lo estoy grabando dos días después de otro que hice porque realmente quiero que vean la diferencia y quiero trabajar sobre el mismo lado de la cara 2 esta es la tercera y ahora me muevo bien cerca de la oreja sostengo tres veces también uno dos el último esto me encanta para definir toda la parte de la mejilla uno bien despacio dos siempre las dos bolitas en contacto con la cara no dejemos ninguna levantada si tienen este aparato bueno ahora lo que voy a hacer es toda la zona de los ojos la primera parte porque después tengo unos movimientos específicos que les voy a mostrar lo sostengo ahí por dos vips miren bien cerco en el ojo dos y lo muevo acá hacia afuera siempre hacia arriba uno dos ahora voy a ir bien debajo de la ceja y lo voy a sostener por dos vips el segundo y lo muevo y lo voy a sostener también por dos vips uno y dos y ahora voy a ir arriba de la ceja vamos a estirar un poquito acá bien gracias me apoyo en la ceja y la levanto cuando me apoyo la levanto también sostengo por dos vips y ahora voy hacia el centro y levanto también por dos vips bien vamos a volver acá y vamos a levantar hacia la sien tres veces este video es un poco largo yo lo sé pero les quiero mostrar las maniobras que yo hago a mi edad y que realmente me sirven y a medida que voy haciendo este tratamiento voy descubriendo cada vez más otras que me sirven y las quiero compartir con ustedes esta es la tercera y me muevo hacia el centro y vuelvo a subir si sienten sensación de pinchazo o electricidad o una especie de corriente es porque no tienen suficiente gel conductor entonces vuelvan a aplicarlo yo acá lo tengo a mano para reaplicarme en caso de que sea necesario vuelvan a aplicarse el gel yo no estoy usando el gel conductor que viene con la máquina estoy usando otro bien si tenemos arrugas en esta zona yo lo que hago es me apoyo acá y levanto por tres bits tres bits dos tres y ahí levanto uno después vamos a volver a los ojos van a ver la diferencia y tres bien vamos a esta zona bien en el centro levantando tres veces tres movemos uno dos tres y arriba primero lo voy lo apoyo y lo levanto un poquito ahí no sé si se ve dos tres que ahora me apoyo aquí en la punta de la boca les voy a mostrar cuando viene apagada me apoyo acá y voy a estirar también tres veces apoyo y estiro una bien despacio dos y siempre con estos movimientos tres otro movimiento ahora uno vuelvo abajo dos y estiro y estiro todo lo que puedo tres bien para los surcos las eugenianos y estas líneas esto es lo que yo hago me apoyo acá voy a esperar un bit bien y ahora estiro levanto uno voy de nuevo dos y vuelvo tres y para esta zona que está acá la voy a tener apoyada uno después volvemos igual a esta zona en los últimos movimientos tres vamos a ver ojos me apoyo aquí afuera en esas líneas y voy hacia adentro y vamos a contar tres bips esta vez uno vuelvo dos y el tercero tres y hacemos lo mismo pero arriba siempre levantando uno dos y tres el último movimiento que hago acá es levantar tres veces tengo las cejas una dos donde se alcanza a ver tres vuelvo acá me detengo ahí y vuelvo a hacer esto una o dos pasaditas como para terminar y ya estamos a ver me acomodo un poco las cejas y les muestro dios mío miren alcanzan a ver miren la diferencia entre este costado de la boca y este otro y las cejas esta ceja está más sí esta ceja está más levantada que esta y esta parte de acá esta zona y esta comparado con esto es lo que más me llama la atención la mejilla también está más definida en mi donde lejos también bueno muchas gracias por estar ahí muchas gracias por suscribirse ahora voy a hacer el resto de mi cara y voy a seguir subiendo videos en español y en castellano para que nos entendamos todos y bueno muchas gracias por estar ahí les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video un beso enorme en el próximo video en el próximo video y nos vemos